¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal Milton? ¿Listos para llevarles todo lo referente a esta jornada fecha 10? Quedando un juego nada más en disputa y cerca está el clásico el próximo sábado, Estadio El Trébol a las 15 horas. ¿Cómo le va Milton? Gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Qué tal Pedro? Buenas noches. Ya pues prácticamente listos como decís y ya para el clásico, primera baja confirmada. Diego Santis expulsión esta noche en comunicaciones en el duelo contra Xela. Bueno, vamos a las acciones de ese encuentro. Precisamente revisamos quién fue el árbitro para el compromiso de esta noche, donde se enfrentó el conjunto de comunicaciones ante el plantel de los superchivos. Kevin Cacao fue el árbitro, asistente 1 Luis Ventura, asistente 2 Víctor Castillo y el cuarto árbitro fue el señor Mario Noriega, Estadio Doroteo Guamuch Flores. Y de inmediato nos vamos a las acciones donde los dos equipos más regulares del certamen se miraban las caras en el Doroteo Guamuch Flores. Sí, un partido que termina siendo cerrado, sin goles y que lo que hace es que permite que le recorten puntos los que vienen detrás de estos que son primero y segundo. Las acciones empezaban a darse así a los ocho minutos, el desborde este es por izquierda, Londoño gana línea de fondo con el centro y el cabezazo de Chucky a las manos del guardameta Calderón, aunque no es tan alto y gana por arriba. Sí, gran esfuerzo de Chucky, mira cómo viene corriendo desde atrás, el defensor se acomodaba a despejar, Chucky viene incluso más atrás y el defensor juzga mal el centro, da un paso hacia atrás, luego quiere corregir en tanto que Chucky va decidido y le gana atropellando al rival como querrás, pero va con todo para ganar en el juego aéreo. Se da esta acción, choque de cabezas en la mitad de la cancha, Raí Villa choca ahí con... Pero Nico, lo que hace Nico ahí sí es colocarle precisamente la mano en el hombro, de alguna forma no sé si eso evita que tomara altura el jugador de Chela, y en esta fracquia es amonestado. Sí, fracquia sobre Darwin Loma, el centro del equipo superchivo y la pelota sin consecuencias afuera del arco del conjunto de comunicaciones, luego una serie ahí de toques y la pelota llega hasta las manos del guardameta Freddy Pérez, pelotazo largo y por izquierda para los cremas, ataca con todo y sale muy bien Calderón y pide calma para quedarse ahí con ese balón. La llegada fue de Chuk, que Chuk te aparece por la derecha, te aparece por izquierda, te aparece por varios sectores. Luego esta desconcentración en el fondo de comunicaciones que por poco le cuesta caro y termina siendo un tiro de esquina. No era para lanzarse y señalar una falta penalti en esa acción. Aquí la vamos a ver una vez más. Fracquia hay un empujoncito, pero no es como para lanzarse de esa manera. El Mercardosa, el futbolista que baja, bueno que cae con el número 26. Pero hay un pisotón me parece. Hay un pisotón y es lo que él se queja. Hay un pisotón con el pie izquierdo de Fracquia que a lo mejor no tuvo su mejor desempeño en los primeros minutos. Cartulina Amarilla y en esta que pudo juzgarse ahí como un pisotón imprudente del jugador Crema. Fracquia que se va al ataque, cae, después media vuelta y el remate. A las manos del Chepo Calderón, Corena ahí sacando un derechazo que el guardameta controla. El centro al área de comunicaciones y el cabezazo desviado. Cardosa con el centro y Lom para cabecearla. Corena y Calderón campeones con Guastacoya, ¿verdad? Sí, fueron parte del equipo Pecho Amarillo. Aquí venía otra posibilidad, el conjunto Crema. Mira, si algo tiene Xela es que su trabajo defensivo es muy bueno. Y lo viene demostrando el conjunto Chivo, no ahora en los últimos encuentros. Mira cuántos partidos tuvo sin recibir gol. Fueron cinco. Y aunque después pierde el paso y ese invicto, bueno, más bien seguiría de victoria, se va quedando con aquel empate que tuvieron con Antigua. Pues no reciben gol. O sea, si hay algo que destaco de Xela es su labor defensiva. No es el equipo que más goles produce en el torneo, pero me parece que es el que mejor se defiende del campeonato. Sí, y aparte, si te diste cuenta, atacaban dos, ¿cómo regresan todos? Sí, te juega muy bien en el fondo, en bloque, ¿verdad? Una de las ideas claras de Amarini que le gusta el orden defensivo en todos los equipos. Incluso en Selección Nacional buscaba eso, que el orden defensivo fuera primordial para luego tomar una idea clara de lo que hay que hacer a lo largo de un enfrentamiento. Balón largo para Jorge Aparicio. Y se anticipa muy bien el guardameta Calderón. Un remate de media distancia para Xela, que respondía de esta forma. Esto ya es en el 65. José Contreras, balón filtrado al área. Buena pelota que hacen los blancos. Y ese enganche de más. Sí, pero entra Contreras y genera de inmediato esto. Alguien que sabe administrar el balón. Este es un muy buen cabezazo de parte de Santis, que muy probablemente no destaca por su altura, pero que gana bien. Es un balón que va hacia atrás, que busca tres jugadores de comunicaciones. Contreras no te va a hacer un centro que simplemente vaya a ver quién logra un cabezazo. Él con mucha inteligencia coloca el balón al segundo poste y atrasado, dándose cuenta que hay tres posibles receptores de comunicaciones para cabecear. Sí, y en esta una vez más Londoño. Y cuando la pelota le llega a Contreras, genera opciones como esta. Sale Calderón jugando a su área y evita cualquier inconveniente y hace la más sencilla, que es tirarla hacia un costado. Pero Calderón tiene algo, Milton, que es ese poder de anticipación. Es un tipo que sabe manejar muy bien eso. La lectura del rival para anticiparse, eso lo puso de manifiesto hoy en el partido. Sí, es alguien que se conoce muy bien con su esmilla defensiva. Aquí arriesga, sale, va a chocar incluso con Fraquia, que se lleva a la peor parte. Hay un contacto con Fraquia, luego despeja. Lo bueno es que sus compañeros se quedaron con el rebote. Así de intenso terminó el partido ya en los últimos minutos. Mira que el árbitro, Cacao, dio cinco minutos. Eso fue lo que se añadió. Sí, cinco minutos y aquí está la expulsión de Santis. El pie totalmente arriba, el árbitro de frente en la mitad del campo, frente al cuarto árbitro y ahí la tarjeta roja que le muestro. ¿Y cómo son las cosas con Santis? Porque Santis venía a este juego con tres amarillas. Una amarilla y se perdía el clásico. Levanta el pie, en efecto, rosa al jugador. No le termina de impactar totalmente, ahí se logra ver. Pero sí hay un contacto, que es lo que juzga el árbitro. Veo la reacción después del profe Willy Oliveira. No hay un reclamo, sino más bien una palmada como, bueno... Pasó. Ya pasó y qué puedes hacer. No puedes llegar a reclamarle más al árbitro y generar de esto un problema mayor. Sí, qué lástima para Santis que se pierda el clásico del próximo sábado en el Estadio del Trébol. En una posición donde Comunicaciones ha tenido inconvenientes por la lesión de Robles. Aparece Santis ahí, estoy hablando del lateral derecho. Creo que sí tendrá que venir un ajuste del profe Willy Oliveira para ver quién ocupa esa posición. Porque sí es de las que más ha generado inconvenientes, ya sea por lesión, ahora por expulsión. Y en qué momento el equipo de Comunicaciones tiene que resolver quién jugará en el lateral derecho, más bien, del equipo Crema. Y de cara a un partido tan importante. Sí, a mí me parece que, a ver, Comunicaciones tiene un grupo importante de jugadores. Sí, que puede suplir en diferentes posiciones. Pero sabemos muy bien que en ese lateral como tal habían dos nombres, Robles y Santis. Santis incluso aportándole regularidad últimamente a Comunicaciones. Te diría que allá en el Estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, Santis se sintió muy cómodo jugando en ese sector. Un estadio y un engramillado que conoce muy bien. Pero ya yendo a lo colectivo de parte del conjunto de Comunicaciones, es difícil cuando un plantel se viene a defender de esta forma. Porque creo que hoy estaremos más de acuerdo que el Xelajú Mario Camposeco planteó su idea en el Doroteo. Primero defendiéndose bien y luego ver si hay opción de atacar. Y así es como lo vi. En algunos momentos del encuentro tuvieron tal vez oportunidades no tan claras en general, no muchas. Los salvos fueron los que mantuvieron la posesión del balón. Pero no es la primera vez que veo que el propio Amarini hace esto. Y no con ello estoy reprochando el trabajo de Amarini porque lo he elogiado durante tantas fechas porque sumó tantas victorias consecutivas. No, no, no. Creo que Amarini lo que hace es adaptarse al rival en turno. Primero porque es de visita. Segundo porque es el club comunicaciones. No puedes jugarle de una manera, al menos en Liga Nacional, a todos los equipos. Xela plantea dependiendo muchas veces lo que el rival le permite hacer. O en algunos otros partidos es porque Xela es superior al rival. Y así pudimos verlo en el trabajo del profe Amarini en los juegos anteriores. Entonces, hoy creo que era un rival para medir a Xela. Y Xela no se dejó medir totalmente porque el trabajo que hizo fue, a ver, defendámonos bien. Tratemos de evitar que comunicaciones tenga facilidad. Creo que en algún momento lo lograron, en otras no. Los salvos, como vimos, tuvieron opciones. Pero sí, su idea era más clara salir del Doroteo sin perder. Y lo consiguió. Ahora, para comunicaciones, pues sí, dejaron ir la oportunidad de sumar en casa, de irse de a tres puntos. Y bueno, así están las cosas ahora. Sí, y yo creo que coincido con lo que has dicho. El que tomó la batuta del partido, el que llevó mayor cantidad de oportunidades fue comunicaciones. Y Xela esperó y esperó e intentó cuando, pues en algún momento había algún espacio. Ahora te digo, no fue solo esperar. Con mucha idea se defiende. Por eso te digo. Porque también hay que defenderse con criterio. Sí, hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo, claro. ¿Cómo fue campeón Malacateco? ¿Cómo fue campeón Santa Lucía? Malacateco gana aquel partido, te acordás, en su estadio. Y luego se viene a defender con todo para ese desenlace con los salvos. Sí, yo creo que a Marini es así, insisto en ese tema. Que a él le gusta el orden táctico desde las líneas defensivas. Y de ahí parte todo lo que él pretende hacer. No con ello estoy diciendo que todos los juegos a Marini los presente defensivamente. Hay otros en que se le da con más facilidad. Pero sí estoy claro que el rival le dicta muchas veces al propio Marini cómo plantear los juegos de los superchivos. Y hasta el momento le ha dado resultado. Si comparamos este equipo de Xela que dirige actualmente a Marini con el equipo de Xela de Marini, pero del torneo anterior, este tiene más fundamentos de lo que pide el mismo Marini. Y insisto, a lo mejor hoy ofensivamente no mostró esos fundamentos como en otros juegos, pero defensivamente logró su objetivo. Sí, es un Xela más trabajado, más armado a la idea de lo que el técnico quiere. Que juega más a lo que el técnico quiere. Porque ya hay mucha más escogencia de futbolistas y mucho más tiempo de trabajo. ¿Cuántas veces a Marini ha dicho en las conferencias a la prensa que se le critica que es muy defensivo, que sus equipos no terminan de dar más fútbol al frente, siendo un equipo como el de Xela con títulos? Y lo que ha respondido es que no siempre ha sido así. Y tiene razón. Y es más, si vamos a ese recuento de otros equipos de Liga Nacional que no tienen inversión como Municipal, el mismo Antigua o el Club Comunicaciones, tienen que hacer eso. Es que si juegan tan abiertamente, puede ser que salgan del Doroteo, no con un gol en contra, sino con varios. Y Xela estudió a Comunicaciones, sí. Creo que la principal misión era evitar que los Algos tuvieran un juego tan fluido y que se encontraran con facilidad con opciones de gol. Bueno, empate. Así que las cosas van de esta manera para Xela, que ahí está en la parte alta, que el equipo de Comunicaciones, pues a ver el clásico de frente para el próximo sábado. Vamos al otro juego. Este juego tuvo varias cosas. El que se realizó en el David Cordonichos, allá en la ciudad de la Amistad. Vamos a revisar el árbitro. ¿Quién fue? Brian López. Lo mandaron a este compromiso. René Ochoa, el asistente uno. Iris Bale, también estuvo en el equipo arbitral. Y Orlando Alvarado, el cuarto árbitro. Vale la pena destacar que aquí regresa Padilla en este juego de Guastatuega-Temisco. Y creo que Padilla le pasa factura el no tener tantos minutos en Liga Nacional y en los dos primeros goles tuvo que ver. Estoy de acuerdo. Tuvo que ver. Estoy de acuerdo. A pesar de que también tapa por lo menos dos o tres acciones, sí tuvo que ver. Y empezamos aquí precisamente en una de las acciones por la derecha para el equipo de Guastatoya. El centro que llega por la derecha, el arquero no sale y aquí la tapa muy bien. Hasta en ese momento Padilla bien. Sí. Porque te digo que Padilla, más allá que en esos dos de los tres goles, los dos primeros, tiene que ver, sí tuvo un desempeño donde vale la pena decir que se bajó. Aquí está el primer error para mí de Padilla. Sí, porque sale mal. Sale mal, ya sin opción, sale muy adelantado y aprovecha Jorge Vargas. Esto fue al minuto cinco para colocar el primer tanto. Incluso hay un empujón sobre Jorge Vargas y pues ahí de la línea, más bien Vargas es el que llegaba ahí a buscar el cierre, pero te digo que hay un empujón justo cuando empieza la jugada, Milton. Es cuando le levantan el balón al guardameta Padilla. Ahí hay un empujón, pero hasta en eso tuvo suerte Guastatoya que el empujón favorece y sí, hay una mala salida del portero de Misco. Sí, porque al final sale y sale a nada, a pesar de que en la siguiente acción la pelota pega en el poste y no termina de entrar. En otra de las acciones, Misco intentaba llegar de esta forma y Adrián Delemos controlaba ese balón, el centro que llegaba desde la derecha por medio de García, que no pasaba absolutamente nada y Guasta con la respuesta, el remate a media distancia. Esta es buena de Padilla, esta es muy buena de Padilla. Por eso te digo, tuvo intervenciones buenas, pero le petan esos dos primeros goles. Adrián Delemos controlando el remate de Urizar, de Yeshuay, y el remate a las manos. Esta es otra. Sí, también, Padilla, sí, ya van tres. La media distancia en un recurso que poco practicó el equipo de Misco y Adrián Delemos para controlar esa pelota jugada por la derecha. La toma Vargas y el tiro libre que cobra Galvaliz. La pelota que rebota pasa enfrente del arquero. Y ahí es el segundo tanto este de Rubén Darío Morales al 46. Y Padilla lo sabe, mira cómo se queda, es un balón que va hacia el punto penal. Padilla duda entre salir o no. Cuando decide salir, el balón no toma dirección hacia donde él está, sino más bien al segundo poste y él se queda a medias en el recorrido. Y eso le favorece al equipo de Guastatoya con la intervención de Machaca para conseguir el segundo tanto. Usted dijo, en los dos goles que acabamos de revisar, pues sí, lamentablemente, complicidad de Padilla, que aquí buscaba reivindicarse. Y mira esa pelota, cómo no entra. Primero Padilla, después el Travesani, después en la línea. Y luego Vargas, pues que la adelanta demasiado. El conjunto de los Pecho Amarillo con el partido controlado intentaba llegar más hacia adelante. Ya son siete de Padilla. Sí, y el tiro de esquina, y mira qué manera de conectar ese cabezazo Omar Domínguez Palafox para cerrar la victoria del conjunto de Guastatoya ya cuando se jugaban los últimos minutos del compromiso. Bueno, el 59 fue el tanto y el 3 a 0. Sí, pero aquí Omar Domínguez Palafox colabora a su compañero. Hay dos esperando el centro. Uno es el que hace el amague con IR y es donde el defensor se va con ese amague y juzga que es él el que va a buscar el cabezazo cuando lo único que generó fue distracción. Aparece Omar Domínguez Palafox ya con más libertad y encuentra el cabezazo fuerte que deja sin opción a Padilla. Para Guastatoya, muy bien. ¿Cómo es el fútbol guatemalteco y cómo un club cambia de un torneo a otro, Milton? Porque en el torneo anterior, en la apertura, Guastatoya no estaba entre los equipos con mejor producción goleadora. Hoy es el equipo que más goles produce en Liga Nacional en este torneo clausura. Así que estamos hablando que hay un cambio radical ofensivamente hablando para Guastatoya. ¿Puede ser este el momento para pensar en que el Deportivo Guastatoya puede ir más arriba en la tabla de posiciones? No lo descarto de aquí en adelante porque ya le vi más regularidad. Tiene más gol y le anotan menos. Y en el torneo pasado anotaba lo justo y recibía goles. Entonces muchas veces no le iba a alcanzar para la victoria, apenas rascaba empates. Hoy es un equipo más contundente, Milton. Sí, y fíjate que la contundencia de la que vos hablás es la que le permite tener hoy cuatro partidos consecutivos sin perder al equipo de Guastatoya. Pero sobre todo eso, que mejoró tanto en su diferencia de goles, que llega hoy a 20 puntos con esta victoria, que se combina con el empate que recién tuvo comunicaciones, lo empata en puntos pero lo supera en posición y ahora Guastatoya está segundo lugar en la tabla por mejor diferencia de goles. Mira la importancia que tiene, porque imagínate que el torneo se acabara hoy. Mira cómo cambia la posición por un gol. Sí, sí, sí. Y Guastatoya ha mejorado en eso. También es importante mencionar, ve cómo la pelota da en el poste y llegaba ahí a cruzarse Vargas y consigue la anotación. Luego se quedaba resentido. Ahí vemos, se queda lastimado de su mano. Ahí tiene que ser atendido de inmediato y demás. ¿Cómo ha bajado de peso el Congo? Y voy a otras cosas, Milton. En el tema del deportivo Misco, creo que Misco vuelve a eso, que nos ha acostumbrado a lo largo ya de este torneo. Bueno, y me atrevo a pensar, y ustedes estarán en esa misma idea, que Misco promete en dos juegos, cumple y de pronto pierde el paso. Y su labor es no dejar puntos y está dejando puntos. Venía bien, al menos no perdía. Mira el último juego ante comunicaciones, un rival complicado también. Sacaron un empate. Hoy no puede, hoy salen goleados. Y cuando ves que Misco jugó en un horario ahí del mediodía y ves que Santa Lucía también y que Achuapa tenía hoy la gran oportunidad, Milton, de conocer los resultados para jugar el compromiso de la tarde a las 15 horas y tratar de sacar tres puntos, el calendario al menos hoy estaba acomodado para Achuapa. Porque ya iba a conocer lo que estos dos equipos tendrían de resultado y que están peleando la permanencia y ellos tratar de superarlos. Y ya veremos lo que le pasó a Achuapa. Pero te digo, ni Santa ni Misco hoy pudieron asumir en la jornada 10. Jornada dolorosa para los dos que no sumaron. No, y que los deja en lo más bajo de la tabla acumulada. Y que los respiros que habían tomado los dos, como bien decías, hoy los volvieron a apagar. Porque se quedan, si estaban a dos puntos, si estaban a tres puntos, hoy vuelve a estar a siete puntos el equipo de Misco. Es que los dos equipos no tienen crédito. Ellos tienen que ir con el día a día y ese día a día, cada vez que van a un partido, es de sumar de a tres. Y a veces no llegan a eso, como pasó hoy con el Deportivo Misco. Y lo de Padilla, pues también está claro que el poco tiempo de retorno y de ir de inmediato a la actividad, pues también le debe de pasar factura. En una posición donde el perder regularidad sí te genera un gran inconveniente. Y hoy pasó con Padilla. En los dos goles primeros, lamentablemente, hay complicidad de él. Pero, ¿cómo es el partido? Porque si no hubiera sido por el mismo Padilla, quién sabe, se vienen aquí a Misco, cerca de la capital, de retorno de Huastatoya, a lo mejor con un 5 a 0 o con un 6 a 0. Bueno, porque Padilla, más allá que cometió errores en los dos primeros tantos, también es importante decir que en otros estuvo puntual y evita opciones de gol para Huastatoya. Pero bueno, ganó Huastatoya, lo hace muy bien. Creo que este puede ser el torneo de Mario Acevedo. De ver a Huastatoya, más allá de la fase, a ver, de cuartos de final, incluso más allá de semifinales, Huastatoya comienza a tomar ese impulso. Y cuando el plantel Pecho Amarillo comienza a regular todas sus líneas y el vestuario está bien y el técnico comienza a sumar puntos, la directiva tiene algo con este plantel. Comienza a motivarlos, comienza a ver dónde pueden apoyar ellos también, incluso en temas económicos extras, para ver si esto contribuye a que el equipo llegue más lejos. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Regresaremos para hablar del Santa Lucía ante Iztapa. Y de igual manera, lo de Achuapa, que enfrentó a Malacateco y que ya conocía los resultados que se daban, tanto en el juego de Misco en condición de visitante en el David Cordonichos, como el de Santa Lucía que recibió a Iztapa y tenía y estaba obligado a sacar los tres puntos. Veremos cómo le fue después de la pausa. De vuelta con ustedes, vamos ahora al Santa Lucía, donde se enfrentó el Santa Lucía FC y el Deportivo Iztapa, otro equipo con urgencia de puntos, el plantel Luciano y Malacateco, que pues está en otro torneo a diferencia del de Santa Lucía por sus necesidades. Armando Reina, el árbitro, Jorge Lemus, el asistente uno, Benjamín López, asistente dos y Julio Luna, el cuarto árbitro. Nos vamos ahora al Estadio Municipal de Santa Lucía, Coatzumalhuapa, para este juego. Resultado importante para Iztapa, se lleva la victoria. Los dos acostumbrados al clima, ahí no hay nada que decir. Pero si un juego iba a ser importante y clave para ganar Iztapa era esto. Sí, lo gana. Sí, porque ahora saca diez puntos de diferencia al puesto once en lo que se refiere a la amenaza del descenso. Entonces, yo sí creo que Iztapa al menos duerme tranquilo, sin problemas con el tema de la permanencia. Sí, yo estoy de acuerdo en esa y estoy en lo mismo, porque el conjunto de los peces de Vela lo hace bien. Este es un error de Irazum. Él sale mal y él mismo sabe que no sale de una manera correcta y por eso la primera anotación en este partido... Buen gol de Herrera, ¿verdad? Sí. De Ezequiel Herrera. Sí, sale... Al minuto nueve. Sale demasiado y sale a nada. Sí. Ese es el problema de Irazum. Un cabezazo incómodo de Herrera, pero que contó también con la colaboración de Irazum para ese primer tanto. Ahora, te voy a decir algo. Yo aquí me puse a revisar si había habido alguna desviación en el camino. Bueno, tal vez vos la ves, yo no veo una desviación, pero para pelear y estar en la Liga Nacional, no te pueden hacer un gol así. Sí, le queda el balón en el remate de Christian Guerra. De Christian Guerra. Es un remate fuerte. ¿Sabes cuál es lo complicado de ese remate, Milton? Porque no es de aire, ni tampoco tan a ras de césped. Es un remate con mucho rebote. Va el balón tomando botes altos, ¿verdad? Rebotes altos. Diría que eso es lo que más complica. Pero hasta ese momento Iztapa estaba logrando el empate. Sí, y venía de atrás para conseguirlo. Y Santa Lucía, pues, que llegaba. Pero Santa Lucía también dejaba estos espacios. Y, a ver, mira, mira eso. Mira, es que no puede hacer eso. Son siete jugadores. Les ganan la pelota así. Y el segundo gol que llega de Jonathan Diegues al minuto 40. Y ya, pues, es que no pueden marcar. Sí, pero aquí destaco algo muy importante. Creo que debió ser de esa forma lo que hizo Sergio Reina. Cualquier otro árbitro señala de inmediato la falta. Porque mira cuántos jugadores rodeaban a quien llevaba el balón dominado por parte de Iztapa. Va al suelo y Reina no suena su silbato. Aplicando, no sé si la ventaja, pero eso fue lo mejor. Porque no favorece al que parecía el equipo infractor. Porque para mí sí hay falta. Porque lo encierran tres o cuatro jugadores de Santa Lucía a quien conducía inicialmente el balón. Pero va al suelo, se levanta, queda rebotado. Y es ahí donde aprovecha el jugador de Iztapa, Diegues, y consigue el segundo tanto. Bien por no quedarse esperando que el árbitro les marcara algo. Y bien por Reina si su idea fue darle continuidad a esa jugada para ver si el equipo que recibía en apariencia la falta no se llevaba la peor parte no solo por la falta, sino por frenar una jugada que podía terminar en gol. Así que creo que estuvo bien. O a lo mejor y no vio falta. Una de dos. Pero me inclino a pensar que fue más lo primero que le digo, Milton. Porque ves el encerrón que le hacen los jugadores de Santa Lucía al Iztapa. Por lo menos hay tres o cuatro. Así que, pues, buen resultado por el equipo de los Pez Vela. Y nos vamos al otro partido. El que tuvo a Chuapa ante Malacateco. Ahí fue el juego muy probablemente del torneo con más anotaciones. Siete en total, Walter López, el árbitro, asistente uno, Juan Tipaz, asistente dos, Marvin Díaz, y el cuarto árbitro fue el señor Brian Fernández. Supongo que aquí solo goles, ¿eh? Por la cantidad de anotaciones. Es como vos decías, pura pelea de boxeo. Pega uno, pega el otro de regreso. Pega el uno y pega el otro de regreso. Dos bajadores para resumir, ¿verdad, Milton? Uno contra otro. Y, bueno, la primera anotación va a ser al minuto 45 del primer tiempo. Jorge Matul para el equipo de Chuapa va a convertir el primer tanto del juego. Eran las primeras acciones en este Winston Pineda-Gudiel. El centro y el guardameta ahí que la controlaba muy bien Darío Silva. Elícer Piñones, muy a lo de él. Potencia, pero ahora no. Apostó por el centro. El error defensivo, el pechito y el guardameta para encontrarla. Dominaba sin problemas, ¿verdad? Mira cuántos avances le contaste. Por lo menos cinco. Cinco avances, claro. El centro desde la izquierda ha pasado, domina el arquero. Sale bien para quedarse con el balón. A Chuapa tocaba la puerta. Chuapa jugando bien estos minutos. El guardameta aquí salva porque anticipaban, señalaban una falta también. Y el árbitro detenía el juego. A Chuapa quería ir hacia adelante. Remate totalmente equivocado. Allá por donde está la policía. Fue a pegar ese balón. El centro desde la derecha. El desvío y es tiro de esquina ahora para el conjunto de A Chuapa. Y aquí, poste y afuera. Y se salvaban el conjunto cebollero. Los toros tocaban bien la puerta. Tiro de esquina por izquierda. La pelota que no la despeja ninguno. Y el que se le encuentra es Matul para poner el 1 a 0 al 45. A ver, en este resumen, de lo que estamos viendo en el primer tiempo, le conté al equipo de A Chuapa, siete llegadas. Siete llegadas. Y anotaron hasta el 45. Sí, y mira este golazo. Este está para el top y es de Kevin Ramírez. No, es un golazo de Kevin Ramírez. ¿Cómo llena el balón? Segunda llegada que yo le cuento. Sí, al menos en el resumen, ¿verdad? Es un muy buen gol, inatajable. Yo no le veo ahí complicidad al guardameta. Es un remate de Kevin Ramírez estupendo. Así que yo no le veo por dónde hay ahí complicidad. Luego, en el segundo tiempo, se va a venir el racimo de goles en este partido. Porque al 53, Diego Lemus le va a devolver la ventaja parcial al equipo de Deportivo A Chuapa. Aquí lo salvaba bien en dos ocasiones. Darío Silva, la pelota no la terminan de despejar bien. Y luego el remate al poste y hacia afuera. Y el reclamo y el regaño de Silva para sus compañeros. Y este sale un buen gol de Alejandro Lemus. Diego Lemus para el 2 a 1 al 53. Y a Chuapa volvía a tomar ventaja. Gran zambuida de Lemus. Creo que fue un gran recurso más que adornarse en la jugada. Tenía que hacerlo de esa manera. Y le sale un golazo. Luego vendría este de mercado. De Faber Mercado al 62. Sí recibe con tranquilidad. Porque es que el que viene buscando el balón va de espalda a él. Así que Mercado está bien posicionado. No hay quien le presione y anota. Después llegaría Raúl Calderón al 67. Y ya le daba vuelta. Y ya le daba vuelta al conjunto de los toros. Ahí está un balón que va alto, fuerte, difícil para Najarro. Y así Malacateco estaba mandando. Al menos en el resultado después del gol de Calderón. Llegó la respuesta de Víctor Mañón al minuto 80. Y juego nuevo. 3 a 3. Sí, se quedó de rodillas Darío Silva ahí. Después del tercer gol. 3 a 3. Quiñones con el centro tiro y no pasaba nada. Pero ya avisaba Quiñones. Ya avisaba. Y en el 89. Quiñones avisaba, sí. Aquí se señala falta. Es penal. Vamos a ver. Ahí le da un toquecito. Pero qué fino ese golpe. Un pinchón de aguja parecía. Es un golpe muy fino. No sé si era para caer de esa forma. Ya está para analizarlo mañana con más tranquilidad. Y llegaba Quiñones a la ejecución. Y el deportivo Achuapa. Ahí está la celebración de algunos de ellos. Uno incluso de rodillas. Lo importante que es este resultado, Milton. Porque había perdido Misco. Y también Santa Lucía antes del juego de Achuapa. Por eso decía en el bloque anterior. Lo importante que era para Achuapa. El conocer el resultado de estos dos equipos. Que lo que quieren es llevarlo a la parte más baja. Para poder salir uno de ellos. Y hundir a Achuapa. Tres puntotes de oro. Para el equipo cebollero. Tomando en cuenta que perdió Misco. Y que perdió Santa Lucía. Bueno, vamos ahora al otro juego. El campeón nacional. Cobán Imperial. Enfrentándose a Chinabajul. Esto fue en el estadio Verapaz. Allá estuvo el mundialista Mario Escobar Toca. Asistente uno, Cristian Alvarado. Asistente dos, David Ical. Y el cuarto árbitro, Erick Orozco. No, no, no. Dejo de pensar en esa jugada del penal. Sí está para analizarlo más a fondo mañana. Sí, sí, sí. Sí, mañana la ponemos despacio. Cobán en el Verapaz. Con urgencia de victoria. Con urgencia de ganar. El equipo de los Príncipes Azules. El centro. Esta es jugada preparada y le sale. Buen gol, ¿eh? Luis, el Salamá Martínez. Poco a poco el Salamá está haciendo goles. Buen gol. A pesar del esfuerzo del Iborio Sánchez. Mira dónde pone ese remate. Esto es bueno. Estos ya son buenos signos. Son síntomas positivos. El hecho de que el equipo comienza a celebrar de esta forma. Están metidos en una presión. Y te recuerdas que, ¿qué nos demostró Cobán el torneo anterior, más allá de su fútbol? Es que estaban unidos. Sí. Cada gol lo celebraban todos. Sí. No sé si ese gol comienza a dar algún tipo de indicación de que Cobán quiere nuevamente retomar la unidad a pesar de los malos resultados. Sí, estoy de acuerdo. Porque es lo que necesita el equipo salir. Porque un jugador no lo va a hacer. Lo tienen que hacer todos juntos como equipo. Chino Bajul en busca del gol del empate. Se va a dar un penalti aquí. Es penal. Ya van dos. Esto para mí, no sé si era para marcarlo. Porque el jugador este enfrente no es que se le atraviese para derribar. Ah, pero le pone el brazo. Pero le pone el brazo. Pero le pone el muslo también. Empina un poquito la pierna derecha. Bien en la ejecución, Tinoco. Esto fue al 72. Mario no está en mala posición, Milton. Está a una distancia considerable. Su ángulo es bueno para determinar si era o no falta. A ver, si nos vamos, ¿dónde está posicionado Mario? Y por lo que vimos de poner el brazo y la rodilla, es probable. Es probable que Mario estuvo en lo correcto para determinar eso. Y aquí se señala penalti al cobro Cobán. La gran oportunidad de Cobán. Era el momento de salir de esa racha. Liborio celebra como que le hubiera llegado al balón. Pues sí, así es la reacción de un portero. Aunque fue más una ejecución con mucha potencia. Un mal cobro en el tiro desde el punto penal de Martínez, que la puso muy arriba. Muy bien, vamos a la pausa. Regresamos con las estadísticas. Y en breve, lo que nos dejó la jornada europea hoy, ya estaremos de vuelta. Tiempo de las estadísticas. Pero antes, ¿cómo está el resultado de Antigua y Municipal? Finalizaron los primeros 45 minutos. Están en el medio tiempo. El antiguo GFC gana 2 a 0 con goles de Hernández. Y Santis, que ya llegó a cinco tantos. Vamos entonces a cómo estaría la tabla de posiciones. Tomando en cuenta ese resultado que tiene por lo pronto Antigua. Por eso, el asterisco en Municipal y Antigua. El Chalajú, Mario Camposeco, 23 puntos. Guastatoya, 20. Comunicaciones, 20. Municipal, 15. Antigua, por eso el asterisco, está ganando en este momento. Ya le sumamos los tres puntos que por lo pronto tiene. Veremos si al final no hay que quitárselos, ¿verdad? Porque no ha terminado el juego. Sexto lugar, la X con 13 unidades. Vamos con los otros seis. Puesto siete, Paristapa con 12. Santa Lucía, octavo con 11. Malacateco, Misco, Achoapa y Cobán terminan la tabla. El acumulado. Pongamos atención a la parte baja. Misco con 29. Santa Lucía con 26. Y el gran ganador en este problema, Achoapa. Que llegó a 36 puntos. Con el triunfo de hoy complicado, pero lo terminó logrando. Estamos ahora con los goleadores. Oscar Sánchez, ya le sumamos el gol que le hizo recién a Municipal en el juego. Que estará por reiniciarse para la etapa final entre Municipal y Antigua. Los Escarlatas en condición de visitante en el pensativo. En segundo puesto está Tinoco. Luego viene Mercado, Alvisures y Pozuelos. Porteros menos vencidos. Calderón del Xalajú, Mario Camposeco. Sí, por algo es la mejor defensa. Freddy Pérez, segundo lugar. Delemus, tercero. Álvarez, cuarto. Y Colli, quinto. La próxima jornada. Jornada de clásico. Entre sábado y domingo. En el estadio Manuel Felipe Carrera. El sábado a las 15 horas, Municipal Comunicaciones. Mismo sábado, Misco ante Santa Lucía. Y por la noche, Xalajú, Mario Camposeco ante Guastatoya. Juegazo. Y el domingo, Malacateco Cobán, Deportivo Iztapa, Chuapa. Y el equipo de la X, China Bajul, ante la antigua GFC. Pausa y volvemos con el fútbol europeo.